El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que las informaciones sobre supuestos problemas de salud del líder norcoreano Kim Jong-un son falsas, y criticó al canal de noticias CNN por difundir esa información. Creo que el reporte fue incorrecto. Déjenme ponerlo de esa manera. Creo que el reporte que fue hecho por una cadena fue incorrecto. He escuchado que usaron documentos viejos. Lo que escuché fue un reporte incorrecto. CNN informó esta semana citando a un funcionario estadounidense que Washington estudiaba informaciones según las cuales Kim Jong-un estaba en grave peligro tras una operación quirúrgica. El Daily NK, un medio digital en el que trabajan sobre todo norcoreanos que huyeron del país, afirma que el dirigente de Pyongyang se sometió una operación en abril por problemas cardiovasculares y que está convalesciente. Las autoridades surcoreanas desmintieron. Un alto funcionario citado por la agencia de prensa Jong-un afirmó bajo anonimato que no era cierto que Kim Jong-un estaba gravemente enfermo.